Con los huaraches que traigo yo, toda la noche te vengo a ver Con los huaraches que traigo yo, toda la noche te vengo a ver Oye, son favoritos, se me perdieron mis huaraches Tú no te lo preocupes, yo te lo puedo comprar otro Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Tú no me quieres corresponder, y eso aquí dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder, y eso aquí dentro me va a doler Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Que bonita huaraches me compraste, compadre Es pa' que tú lo bailes bonito Y si te lo gusta, te lo compro Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Tú no me quieres corresponder, y eso aquí dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder, y eso aquí dentro me va a doler Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Con los huaraches que traigo yo, todas la noche te vengo a ver Y ya vámonos compadrito, vámonos a la leña, hombre Ah, pues ya se me apretó mi machete Y ya está mola condenada que no quiere caminar, hombre Ándale, morra Ufúyele, compadre Ufúyele No quiere Ándale, véjale Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina ven y pon Macorina pon 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 Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí Ponme la mano ¿Dónde? Aquí Y acá también ¡Claro! ¡Muébalo, muébalo Miguelito! ¡Eso! Macorina pon pon 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 Macorina ven y pon Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Y yo me voy con ¡Macorina! Macorina, ponme la mano aquí ¿Cómo supo mi suegro que yo de ti soy el mero mero? Es que la vecina me puso el dedo 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 ¿Cómo se dio cuenta tu hermano que yo a él no le tengo miedo? Es que la vecina me puso el dedo 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 Y te deje de querer toda la vida Y te voy a amar mientras yo viva Y te deje de seguir por donde vayas Y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quiere ser a por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 Y te deje de querer toda la vida Y te voy a amar mientras yo viva Y te deje de seguir por donde vayas Y te llevaré dentro de mi alma ¡Ay, vecina! 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 Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? No fue solamente mi tinaja, por el agua que me bebí No fue solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Que mi cuarto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Que mi cuarto volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, porque muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, porque muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Que mi pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Tinajito lindo, que no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Que mi cuarto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Que mi cuarto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ¡Gracias por ver! El bosque se quedó colgando en la puerta de la cocina La moscura quedó en el suelo hasta que vuelva Josefina La moscura quedó en el suelo hasta que vuelva Josefina Josefina se fue al baile a casa de María Enriqueta Y se puso su follera rosa y se miraba más coqueta Y se puso su follera rosa y se miraba más coqueta Alegre se pasan las horas y Josefina no regresa Alegre se pasan las horas y Josefina no regresa El bosque está muy preocupado, a la moscura no le interesa El bosque está muy preocupado, a la moscura no le interesa ¡Gracias! 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 Y en mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ya formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ya formulaste Y voy a dejarlas a todas sonriendo Con el testamento que ya formulaste Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ya formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ya formulaste Con el testamento que ya formulaste Cuando me paro en la esquina yo veo a una chica bonita Con un vestido cortito, titititititito Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba Cuida donde pone el disco, wey, yey, yey Cuida donde pone el disco, wey, yey, yey Cuida donde pone el disco, wey, yey, yey Tan más alegre que venía, wey, yey, yey Tan bonita como es ella, wey, yey, yey Tan más alegre que venía, wey, yey, yey Tan bonita como es ella, wey, yey, yey Pero loco se veía, pero loco se veía Ese tron que no era bella Ese tron que no era bella Entonces, ¿de quién era? De su hermanita, la más chiquita Cuando me paró en la esquina yo veo a una chica bonita Con un vestido cortito, cuando me paró en la esquina yo veo a una chica bonita Con un vestido cortito, titititititito Yo miraba, yo miraba y la muchacha me gritaba Cuida donde pone el disco, wey, yey, yey Cuida donde pone el disco, wey, yey, yey Cuida donde pone el disco, wey, yey, yey Tan más alegre que venía, wey, yey, yey Tan bonita como es ella, wey, yey, yey Tan más alegre que venía, wey, yey, yey Tan bonita como es ella, wey, yey, yey Pero loco se veía, pero loco se veía Ese tron que no era bella Ese tron que no era bella Ese tron que no era bella Es el tren que no era él La locura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La locura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Ay, yo no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muscula de agua? Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muscula de agua? Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muscula de agua? Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Ay, yo no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muscula de agua? Fue Pedro quien me ayudó, ¿por qué me hiciste llamarlo? Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muscula de agua? Y ahora esto tiene más sabor al láser ¡Bravo! 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 Que te lo dije, que no jugarás conmigo Porque el juego así comienza, luego termina el amor Porque el juego así comienza, luego termina el amor Tuve con Lola, tu cosa linda, tuve con Juana, tuve con Flor Tuve con Julia y con Enriqueta, pero contigo el juego acabó Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré Contigo me casaré, jugando me enamoré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.